Chevrolet nos presenta la Chevrolet Tajo 2023 Primera edición Performance con más caballos de fuerza y más velocidad Las mejoras de rendimiento inspiradas en los deportes a motor clasificadas para persecución ofrecen un equilibrio entre el rendimiento emocionante con la verdadera capacidad y comodidad de la SUV Los sistemas de escape e inducción de la Chevrolet Performance aumentan la potencia del motor V8 de 6.2 litros a 433 caballos de fuerza y 467 libras de torque aumento de 13 caballos y 7 libras de pie sobre el motor 6.2 litros del RST actual Tajo minorista más rápido de 0 a 60 millas por hora en 5.7 segundos con una velocidad máxima de 124 millas por hora y una distancia de frenado de 60 a 0 de 133 pies Esta es la nueva Tajo 2023 Amigos no olviden darle me gusta, compartirle todas sus redes y darle click en la campanita Gracias y continúe viendo el video Gracias y continúe viendo el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!